Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Muli y vamos a divertirnos un rato con Clash Mini. Estamos de aquí en Maestros 5, ¿vale? Vamos a ver qué macito podemos hacer en el día de hoy para mejorar. ¡Uh! Vamos a ir a detalles, aspectitos y vamos a poner Estrella de Mar. Vamos a hacer... este por aquí. Vale, este tiene esta de aquí. Creo que no he llegado a hacer uno completo. Hacemos una realeza, pero no creo que se vaya a hacerla 100%, porque al final solo necesito 4, ¿vale? De que reciban menos daño y demás. Vamos a meter aquí al Mega Caballero. Bueno, vamos a meter al Príncipe y vamos a meter por este... Tu, 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 a la Mosquetera. ¿Dónde está la Mosquetera? ¿Dónde está la Mosquetera, tío? Aquí, aquí, vale. Con esto tenemos ya 4 de realeza, tenemos 2 de a distancia con esto y tenemos la Aldeana con esto. Hmm, con la arquera. Vale. Creo que está bastante equilibrado a nivel de Elixir, de cuánto me cuesta. Tengo que hacer un mazo de Valkyria, la verdad. Si quito esta... esta va con esto. El equipo 12 extra, es que estaría bastante... Tengo que hacer uno de clan. Un mazo de clan con el rey. Sí, el siguiente vídeo creo que ya lo tengo. Je, je, je. Vamos con esto. Lo que dijimos, un mazo de realeza. Vamos a ver qué tal se nos da. Incluso, el... no estaría mal del todo, creo yo, a lo mejor cambiar el Mega Caballero por... Por el Caballero normal, ¿eh? Para que sea un punto de Elixir más... dos puntos de Elixir más barato. La verdad, solo que el Caballero en este juego no me termina de convencer mucho. Pero bueno, vamos a probar así y si vemos que no funciona, pues ya hacemos ese cambio. Cambiamos el Mega Caballero por... Por el Caballero normal. Y vemos cómo fluye. Igual le hago el videíto un poco más largo. Al final llevo dos minutos y medio y no he hecho nada. Y no he hecho nada. Vale. Uh, chetao ya. Chetao ya de primeras. Creo que voy a ir así. Creo que voy a ir así. Solo con este. Chetao y ya está. Esta ronda, mi Arquerita saco. Mirad. Hago magia. ¿Veis esta de aquí? La apoyo aquí. Y... La relleno otra vez. ¿Veis? Qué rápido. Pinta muy mal esto, eh. P.E.K.A. Y... Y... La Condesa, tío. No me gusta nada. Y ahora encima ha tenido la suerte de que no he movido... Esto. Me gustaría meter al Príncipe... Para darle la carrera, chaval. Pero es que el Duende con Lanza Jam hace que empiece con menos. Vamos a ir así. Y en la siguiente ronda, si eso, saco a top... A top. A tope de todo. Y ya está. La Condesa salta. Nah. Es que la Condesa salta, tío. Y es un fastidio. Pero... Uh, está aturdido. ¿Me la llevo? No, de un golpe me lo mata. ¡No! Me llevo la ronda. Me llevo la ronda y él... No había gastado nada de elixir, eh. O prácticamente nada. No, no había gastado nada directamente. Tiene 15 de elixir. No mola nada, eh. Que tenga 15 de elixir. Vale. Si cheto esto, ni tan mal. Puedo chetar esto. Y va por el... Y creo que lo suyo es sacar al Mega Caballero, eh. Sacamos aquí la realeza. Me falta la mosquetera. Para que el héroe reciba menos dos de daño. Y otros aliados uno. Y con esto ya tengo... Mega Caballero contra Mega Caballero. Ojito, eh. Los clanes más seis puntos de vida. Vale. Vale. El aturdimiento ha sido brutal. Qué pena que no hayamos acabado con la Condesa. Vale. Buff el aturdimiento, tío. El aturdimiento de la lanzadora. De la luchadora. No la lanzadora. Joder, es que me cuesta, eh. Me cuesta, me cuesta, me cuesta. Vale. Lo suyo es chetar esta. Esta para que ataque a dos enemigos. Esto para que aturda. Y ya está. No puedo más. Vamos 2-1, eh. Vamos 2-1. No es suficiente. Tengo que sacar a la mosquetera en la siguiente ronda. Porque esta... Se va a gastar esos diez de elixir. Lo tenemos todos claro. Se gasta los diez. Tiene Valkiria. La pena es que no le hacemos casi daño al P.E.K.K.A. Cuando lo desplazamos, tío. Aturde, aturde, aturde el Mega Caballero. Perfecto. Aturdida la... La Condesa. Pero va a saltar. No salta la Condesa. Y nos llevamos la partida, eh. Pues no... No pintaba muy bien, eh. No pintaba muy bien esto, eh. 22 trofeitos que nos llevamos. Muy bien. No ha ido mal. No ha ido mal. La verdad. El... El príncipe... Desplazando al P.E.K.K.A. Y aturdiéndolo. Ha ayudado ahí un poquito. Pero no... Yo creo que la clave también ha sido... Eh... Uf, aquí se puede clonar. ¿Clonamos al Mega Caballero? Chetamos esto... Y nos dejamos de leches. Es que yo creo que esta la tengo que dejar atrás. No vamos a clonarla. Creo que voy a clonar al príncipe. Vale, el clon... No, es que es el... El Rey Esqueleto. Es que es el Rey Esqueleto, tío. Siempre me molesta mucho el Rey Esqueleto, eh. A ver. Creo que voy a sacar esto... Y voy a meter este lado para que la clonación sea hacia la izquierda. Y con la carrera del príncipe se cargue al... Al Rey Esqueleto. Y creo que lo suyo... Es que como me vaya a primera por la arquera no me mola. Vamos a ir así. Buah, minero aún encima, tío. No le doy al minero, tío. Qué rabia. Cárgate al clon. Cárgate al clon. No, tío. Revive el clon. Revive el clon. Es un fastidio que reviva el clon. Y aún tiene que revivir el otro, eh. Vale. Nos lo llevamos por delante. Nos desplaza. Pero la arquera hace lo suyo. Vale. Perfecto. Uno, uno. Solo que él tiene más elixir que yo, creo, eh. ¿Tiene más elixir que yo? Vamos a comprobarlo. Yo tengo ocho y él tiene nueve. Tiene un poquito más. La arquera. Tenemos que sacar esto. Sacamos esto. Y chetar al príncipe inflinge más daño. Debería sacarlo. Como vamos uno, uno. Ya para la siguiente ronda saco al mega caballero y creo que lo voy a clonar. O saco al mega caballero y detrás la arquera. ¿No ha clonado? No sé por qué no ha clonado. Un poco error, ¿no? No haber clonado al arquero mágico. La verdad. Tenemos esto ahora. Golpeamos con la arquera a los dos objetivos. Así que ni tan mal. Va a revivir. Y creo que no nos lo podemos llevar, ¿eh? Sí, nos lo llevamos. Nos lo llevamos. Y creo que voy a hacer eso, ¿eh? Y claro, los dos delixir que me quedarían. Vamos a... Mega caballero por delante. Clonamos a la... Esta. Y me quedan dos delixir. Que lo voy a poner a la arquera. Y con esto, él tiene doce delixir. Que se... Le faltan tropas por sacar. ¿Vale? Y creo que con esto puede ser... Victoria. Aunque él, a ver qué nos saca. Saca mago, ¿eh? ¿La mosquetera se puede cargar al mago? Rapidito. Bien, se carga al mago rápido. Uf, ha sobrevivido su clon. No mola nada. ¿Vale? El arquero mágico fallece. Eso ha revivido ya. Y con el escudo que salta, nos vamos a llevar la partidita. ¿Vale? Lo desplazamos y nos llevamos la partidita. Más veinte copitas. Y tres del pase. ¿Vale? Hemos jugado aquí partiditas. Nos llevamos esto. Más diez. Jugamos partiditas. Y creo que me voy a jugar una más, ¿eh? A ver. No, no voy a conseguir nada. Pero creo que me voy a jugar una más. He jugado solo dos, ¿verdad? Con este mazo, sí. Vamos a jugar una tercera. Me apetece una tercera. En este vídeo va a ser un poco más largo. Será de unos quince, dieciséis minutitos, yo creo. Pero bueno. A no ser que sea súper rápido esta... Joder. Otro rey esqueleto. No mola nada. Pero vamos a chetar esto. Y nos quedamos ahí. Vamos a darle ya a OK. Rey esqueleto con qué. No hay clon en esta partida, ¿eh? Uf. Con fantasma real, ¿eh? Aquí también se llama fantasma real, ¿verdad? Sí. Dispara. Pero nada. Se va a llevar la ronda. Lo tenemos claro. Fantasma real, ¿eh? No mola lo de fantasma real. Pero creo que le voy a poner el príncipe al fantasma real. Aunque no sé si... Como se oculta... No sé si como se oculta... Nos va a fastidiar. Y saco esto con esto. Venga, vamos a ir así. He sacado más de lo que pretendía. Pero bueno, tampoco vamos a hacer aquí... Buf, mago eléctrico. Pues hubiese estado guay contra el mago eléctrico... O el... El... Príncipe, ¿eh? Nos aturde. Tengo que sacar todo ya, ¿eh? Tengo que sacar la artillería pesada. El mago eléctrico, tío. Qué buena carta. Vale. Tenemos que ir... Con todo. Tengo que sacar de todo aquí. La aldeana. Cheto la aldeana y saco la mosquetera. Y esto, ¿qué? Es que, claro... Si me lo mata enseguida... No me gusta no haber sacado la mosquetera, ¿eh? Cuando estamos en la última ronda. No me gusta. Oh, y tiene príncipe, tío. Nos va a aturdir al... Mega caballero. No mola esto, ¿eh? No ha salido nada de lo que me gustaría a mí que hubiese salido. Por suerte, nos hemos cargado al... Al mago eléctrico. Saltamos. Y esto. Uf. Nos lo hemos llevado. Vale. Vale, hay que chetar a la arquera para que golpea varias unidades. Y sacar a la mosquetera. Si esto lo pongo... Uf. Es que quiero sacar... Es que la mosquetera me viene bien. Porque así esto... Recibe menos daño. Tiene nueve de elixir. Y me da mucha rabia no haber chetado a la arquera. Y tiene mega caballero. Buah, y no hemos matado al fantasma real, tío. Qué rabia. Revive ahí esto. Nuestro mega caballero de la turde. Buf. Nos vamos a llevar la ronda, ¿eh? Doble KO de su mago. Pero no ha sido suficiente. Nos la jugamos toda, ¿eh? Nos lo jugamos todo. Creo que va a ser... Doble mosquetera. Doble mosquetera. Chetamos dos veces a la mosquetera. O cheto esto y saco... Este. Vamos a... Para cargarnos al fantasma real rápido, sobre todo. No, por suerte no ha chetado a este. Yo creo que ahora, porque su superimpacte en cinco enemigos en vez de en tres. Ojito, eso se nota. Ha chetado ahora al mago eléctrico. Se va a notar ahora como el mago eléctrico nos aturda cinco. Vamos, vamos, vamos. Buf. La luchadora real. La luchadora real, con ese escudito que ha lanzado, nos ha dado la partida. Hemos sufrido un poquito. Pero nos llevamos la rondita. Llevamos una racha de ocho victorias. No nos vamos a quejar. Vamos bastante, bastante bien. 879 de trofeos, de copitas. Estamos bastante bien. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido y nada. Una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.